Música Sentémonos un rato en este bar A conversar serenamente Echemos un vistazo desde aquí A todo aquello que pudimos rescatar Hamos un balance del pasado Como socios arruinados sin rencor Hablemos sin culparnos A los dos Porque al final Salvamos lo mejor Ha pasado solo un año Y el adiós abrió su herida Un año nada más Un año gris Aunque nuestro amor duró una vida Lentamente fue creciendo La visión De la caída La sombra del eterno se volvió Rino a mi lado y al mar Estoy gritando sin querer Esta amargura que hoy me ahoga Perdona Perdona No lo pude remediar Mi corazón se abrió Mi corazón se abrió De par en par Y el adiós abrió su herida Y el adiós abrió su herida Duró su herida Lentamente fue creciendo La visión La visión De la caída La sombra del eterno se volvió Y no han mirado a marchar No veré Estoy gritando sin querer Porque no puedo contener esta amargura que hoy me ahoga, perdona no lo pude repudiar mi corazón. Se abrió de par en par, de par en par.